Hola, ¿cómo estás? Somos Carla y Darío y nuevamente queremos darte la bienvenida a este momento de oración. Este es un momento de oración pensado para que lo vivas desde el lugar que vos eliges. Por eso te invitamos a comenzar recordando que estamos en la presencia de Dios diciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora ponete cómodo, empezá a relajarte, controla tu respiración, sentí tu cuerpo, tus manos, tus pies, sentí tu cuello, tu cabeza, respira profundo y déjate llevar. Espíritu de Dios, ven y derrámate. Espíritu de Dios, ven y derrámate. Derrámate, derrámate. Dulce huésped del alma, fuerte y consolador. Dulce huésped del alma, fuerte y consolador. Derrámate, derrámate, espíritu de Dios, ven y derrámate. Derrámate, derrámate, espíritu de Dios, ven y derrámate. Escuchamos lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien elijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que están fastigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuántas veces te sentiste fatigado o afligido, y creías que no había solución a tus problemas? ¿Durante ese tiempo acudiste a Él? ¿Por qué lo buscaste? ¿Qué hizo que tuvieras el valor de buscar refugio en Jesús? ¿Cómo llegaste a Él? Más que nunca tenemos que aprender a ser pequeños. Simples. Porque es la manera de encontrar el reino prometido. Entender el misterio de Dios es hacerse pequeño. Amar la vida por lo simple. Si Dios nos ama así nomás, ¿por qué nos gusta complicarnos la vida? Disfrutemos de su amor y ayudemos a otros a que lo puedan hacer. Abramos los ojos para ver los afligidos y agobiados que hay a nuestro alrededor. Y animémonos a llevarlos a Jesús. En los detalles se expresa el mayor amor humano, y los detalles nacen de la simpleza de vivir. Beata Josefa Steffmans nos dice, Nuestra misión es abrir los corazones al amor. La invitación de hoy es a estar dispuestos a ser misioneros del amor. A que con nuestros gestos mostremos el amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas, a los que nos rodean y sobre todo a aquellos que nos cuesta querer. Dios nos espera para que su amor llegue hasta el fin del mundo. Nunca pensé que había un amor así. Tan perfecto y eterno, ni tan poco que me ibas a venir a buscar a mí, mi inútil siervo. Takatak, takalante mi corazón por ti. Mi vida lo has cambiado, mi fe es Jesús, mi salvador. Ya volví a ti, Señor. Takatak, takalante mi corazón por ti. Y mi vida lo has cambiado, mi fe es Jesús, mi salvador. Ya volví a ti, Señor. Nunca voy a olvidar cuando tú me salvaste, aquel día que con amor tú me miraste. Me dice, viva, tú me la regalaste. Cuando no me decía nada, por mí tú llegaste. Entonces ahora quiero que todo el mundo sepa que Jesucristo vive aunque gente lo despepa. La semilla crece y crece porque suena cepa. Cuando mires hacia arriba, frutos, tú solo trepa. Quiero regalarte mi vida entera, alabarte con fe sincera. El Evangelio abrió mi frontera y tu santo vería me espera. Quiero regalarte mi vida entera, alabarte con fe sincera. Y que tu voluntad sea la primera en el cielo y en la tierra. Nunca pensé que había un amor así, tan perfecto y eterno. Ni tampoco que me ibas a venir a buscar a mí, tu inútil siervo. Taca, 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 lante mi corazón, por ti mi vida tú has cambiado. Mi fe Jesús, mi salvador, ya volví a ti, Señor. Taca, 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 lante mi corazón, por ti mi vida tú has cambiado. Mi fe Jesús, mi salvador, ya volví a ti, Señor. No solo me lo haces y yo quiero en tu sonrisa, entonces cómo no me desiviniste a mí como una brisa. Luego, cuando subaselo, vivir la vida tan de prisa, deja, date, llámate, padre, párralo, ni de reza. Contigo no tengo todo, no importa, no sé, Señor, acodo, ocurre que empieza el todo periodo, ¿qué hace de todo? Cuando alacoro, es mi rodo, vuelve al Señor y de esas gracias. Nunca pensé que había un amor así, tan perfecto y eterno, ni tampoco que me ibas a venir a buscar a mí, tu inútil siervo. Taca, 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 adelante mi corazón, por ti mi vida tú has cambiado. Mi fe Jesús, mi salvador, ya volví a ti, Señor. Taca, 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 adelante mi corazón, por ti mi vida tú has cambiado. Mi fe Jesús, mi salvador, ya volví a ti, Señor. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.